Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Y que tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que mal tiempo, buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que no maltratan Para aquellos que no contagian Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!